Hola, ¿qué tal piratas? Bueno, ahora les voy a hablar de arquitectura de software. Ahora, una pregunta que me hacen mucho a la hora de que tenemos mentorías es ¿un arquitecto debe programar? Y aquí es cuando les respondo que sí, un arquitecto debe de programar. Ahora, un arquitecto está arriba de lo que sería, por ejemplo, un programador senior. En ese caso, un arquitecto lo que debe de programar es utilerías para arquitectura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay diferentes tipos de cosas que pueden hacer. Una es, por ejemplo, arquitectura de referencia. La arquitectura de referencia son como, por ejemplo, dentro de microservicios. Ustedes saben que hay microservicios que son, por ejemplo, los microservicios atómicos o los microservicios que agregan otros servicios. Tú tienes que, como arquitecto, crear una arquitectura de referencia con cada uno de esos tipos de servicios para que puedas probar que tu arquitectura funciona. Entonces, el crear esa arquitectura de referencia es uno de los pasos que tienes que hacer como arquitecto. Otro tipo de cosas que los arquitectos con los que yo he trabajado programan es, por ejemplo, fitness functions. Fitness functions es un concepto de computación de bioinformática donde ustedes utilizan una función para saber si el sistema está, pues, válgame la redunda, si está sano. Como, por ejemplo, Chaos Monkey es una especie de fitness function que dice que mi sistema está sano, sí, soportan mis servicios que al menos alguna de mis instancias sea borrada y en ese momento estás validando un fitness function. Ese es una especie de fitness function. Otro tipo de fitness function es, por ejemplo, la cobertura de código. Muchos de los arquitectos con los que yo trabajo tratan de meter ese tipo de reglas como la cobertura de código dentro de sus pipelines para que puedan estar validando constantemente la arquitectura. Esos son los tipos de cosas que hacen los arquitectos con los que he trabajado. Fitness functions y también código de referencia o arquitectura de referencia.